SENSACIONAL BAILE CON BANDA LOS PROGRESISTAS Sí, este sábado 23 de septiembre en el salón de la iglesia Río de la Plata de Paraje San Martín Pido por favor, te devuelvas mi canoa, mis trampas y mi perro, mis tarros y mis lonas LOS PROGRESISTAS DE SAN VICENTE EN VIVO Entradas anticipadas a la venta a 1.500 pesos, adquirilas con los integrantes de la comisión Sábado 23 de septiembre a partir de las 22 horas Vení a bailar y divertirte con banda LOS PROGRESISTAS Organiza Club de Veteranos de Piñalito Norte No te lo pierdas, te esperamos Música Música